La situación es en el caso de que aquellas fincas donde todavía no se ha detectado la bacteria, hacer la exclusión, es decir, no permitir la entrada de la bacteria, mediante ahí cumple un rol muy importante, hacer relevamientos en esos campos, también la utilización de plantines de sanidad controlada, pero esto es muy difícil debido a que todavía no hay una legislación, en la Argentina, y en el caso ya de fincas con presencia se ha detectado la bacteria, lo que se tiene que hacer es la poda, digamos, de ramas enfermas, darle todas las mejores condiciones a la planta en cuanto a nutrientes, agua, la eliminación también de las malezas circundantes, donde generalmente sirve de reservorio, digamos, de la bacteria, y también el control del insecto vector, que es el principal transmisor de este patógeno.